Estoy embarazada. Harun me dejó con un seguro de vida antes de que muriera. Esta es la casa de Yaren. Esta es la casa de mi nieto. Fusun tiene una hija. Tú se la quitaste. Le devolverás su hija a Fusun. Buscarás a esa chica. La encontrarás y la traerás de vuelta. Habrá una oportunidad de perdonarte. Este luz ercae el dolor de un amor imposible. A las 4 de la tarde por TLP.